Música Brandon Lee, así se llamaba al final El director Brandon Lee Que buen trabajo hizo en este video Muy buen trabajo Parece algo que Hay que ir a vivir en vivo Que hay que Verlo en persona Pensé en muchas cosas durante el video Impresionante esos tronos Que construyen Y los hombres que lo llevan Les sirve como una penitencia Como parte de su arrepentimiento De que déjame llevar un poquito El dolor Una porción nada más Una miga de dolor que llevaste tú Durante la expiación Y de tal manera quizá Merecer algo del perdón Que otorgas Y eso es bonito He llegado a ver lo diferente con los años Y no me refiero que lo Que hablo por Como lo ven cada uno de ellos Y como lo veo yo Es que me hizo pensar en esto nomás Durante mucho de mi vida Pensé que para merecer el perdón De Dios Necesitaba yo primero Sufrir lo suficiente Habían unas escrituras Citas por líderes Pastores De la iglesia Que yo estaba asistiendo Que me hacían entenderlo De esa manera De que La gracia de Dios Viene Después de todo lo que puedo hacer yo Cuando yo hago mi mejor esfuerzo Igual no va a ser suficiente Pero está bien Porque Cristo Va a llenar El espacio Si aquí está Cien La perfección Y aquí está cero Y pues si yo puedo hacer Cuarenta O sesenta Mi mejor esfuerzo Lo que sea Lo que falta Pues Ahí lo llena La gracia de Cristo Para que yo pueda Entrar al reino del cielo El problema Sin embargo Con esa idea Es que Uno Sabe que siempre Puedo Esforzarme más Y entonces Si puedo esforzarme más Pero la gracia Llena el espacio Entre Mi mejor esfuerzo Y el resto Pues yo nunca doy Mi mejor esfuerzo O sea A veces Si quizá un día Me doy Mi mejor esfuerzo Pero día tras día No Yo siento Yo pude haber hecho Esto mejor Pude haber mantenido Los pensamientos más Puro Pude haber Servido más Pude haber Descansado menos O sea Siempre Pude haber hecho más Entonces ¿Qué? No califico para el perdón Y el amor de Dios Pues así lo sentía Porque así lo entendía Por años Por años y años Y entendía que Si yo pecaba Por ejemplo Me masturbaba Como un buen adolescente Sentía que yo tenía Que sentir suficiente Dolor Y sufrimiento Para merecer Para parecer perdonado Y cuánto es suficiente Y cuánto es suficiente No había una respuesta En mi cerebro Era Depende Voy a Ya Nunca más Y después Orando mucho Y rogando a Dios Que me perdonen Por favor Y que no lo quise hacer Y lo voy a Todo eso A veces eran Ok Si yo puedo durar Dos semanas Creo que ahí puedo Volver a sentir El amor de Dios Ya merezco el perdón Ya Dios Dios me va a ver Que estoy Arrepentido De verdad Y me va a perdonar Por motivo De entender La enseñanza De esa manera Y yo no estoy diciendo Que así Es la enseñanza Así lo entendí yo Por eso Duré mucho tiempo Sintiéndome una mierda Sintiendo que No merecía el amor Y el perdón De Dios Con el tiempo He empezado a ver Lo diferente He empezado a ver Y sentir Adentro de mi ser De que Donde sea Que yo llegue En esos De 0 a 100 Si yo llegue a 5 Obvio que siempre Podemos ser mejor Donde yo llegue Era lo mejor Que yo podía llegar En ese momento De debilidad Era mi mejor La gracia llena Todo Aun cuando No doy mi mejor La gracia No Respeta el esfuerzo O sea El perdón Ya está Evidencia de eso Es como nosotros Como papás Dios siendo Nuestro padre Nosotros Sus hijos Ayuda mucho A aplicar El principio A nosotros mismos Si tienen hijos Es fácil ver Como veo yo A mis hijos Cuando Pecan Contra mi Contra mi casa Cuando rompen Las reglas Yo quiero Que sufran Más Para merecer Mi amor No Les hablo Les amo Siempre A través De sus Travesuras Y pecados Nunca Les amaba Menos Yo no quería Que sufrieran Y me dolía Que sufrieran Y me ha llenado Con mucha paz Y tranquilidad Desde que entendí Ese principio De que Dios siempre Nos ama Él ama El ama El pecador Con sus 5% De esfuerzo O ama Al santo Con sus 90% Y uno dice Entonces ¿Por qué Esforzarme? ¿Por qué Tratar de vivir De una manera Más sana Más cerca A Dios? Si me va a amar Igual Y lo que Me parece Correcto Es que Hay Bendiciones Extras Que vienen Por vivir Sana De una manera Sana Hay drama Y dolor Que se evita Y eso no cambia Cuanto Dios Me ama Pero si Me ayuda A tener menos Problemas Me fui por las ramas Hablando de eso Y eso Ni es lo que Están mostrando Es lo que Me hizo pensar Eso de la penitencia Como Cuanto tengo que Latigarme la espalda Para merecer El sufrimiento Sé que es diferente Y de hecho Me hizo llorar Cuando veía Las caras De los hombres Llevando el trono Porque lo hacen De la misma manera Que yo Trataba de esforzarme Para sufrir Al lado de mi hermano Jesucristo Sentirme cerca De él De alguna manera Y sentir Que a lo mejor Algo que puedo hacer Va a aliviar Su pena un poquito Su dolor Y ver tantos hombres Ahí Con esa cosa Que pesa Once mil libras Cinco mil kilos Una cosa bonita Es que lo hagan Con esa intención De que quiero Recibir un perdón De mis pecados Pero también Me emocionó Ver tantos hombres Juntos En la misma causa Apoyándose Para algo Más grande Que el ego Egoismo individual Me encantan Cosas así En la vida Mucho Suena muy bonito Esa hermandad Quiero verlo en vivo A ver si Me puede Afectar Diferente Porque quizá De la música También Pero las máscaras Con los gorros Punteados Me da miedo Porque lo relaciono Con Aquí en los Estados Unidos Usaban cosas semejantes El KKK Los que eran racistas Contra los negros Y quemaban cruces Y los colgaban Y o sea Era horrible Entonces me choca Y estoy tratando De poner Mi perspectiva Del lado Tratando Otra cultura Con otros símbolos Que significan Otras cosas Es bacán Ver las tradiciones Y como Como sacan Esa fe A la calle Y por eso Aprecio mucho A los ateos De esta comunidad Del canal Porque hasta ellos Pueden reconocer Como sabe Que bacán Que las familias Estén juntos Y lo que ellos Representan Si uno no lo cree Si lo cree o no Porque hasta Jesús Quería a la gente Que no Se daba cuenta Quien era Wow Ese lugar Al cuatro minutos Dieciséis segundos Que impresionante Quiero verlo en vivo Ese puente ¿Dónde fue? Cuando me emocionó Fue cuando decía Que el trono de Jesús Se iba a enfrentar Con el trono de María Y todo al mismo tiempo Lo levantan Ahí Cinco minutos Cinco segundos Y lo levantan Ahora me vuelve A poner una sonrisa Es como No sé si era el punto Pero lo interpreté Como Aquí estoy mamá Porque Jesús aún Es el bebé De su mamá También es su salvador Pero es Su bebé Su niño Entonces La pena de su muerte Después Encontrarse de nuevo No sé Me tocó Era bonito Ver a todos La resurrección Da esperanza Esa La enseñanza Dice que el sacrificio La comunidad Se llena de orgullo Por el sacrificio Realizado por los hermanos Se ve bonito Wow Gracias Brandon Lee Por ese video Necesito escuchar Más saetas Y quiero Conocer más Y más Y más De todo De toda la escultura Y gracias por Mostrarme esto Perdón Mi ignorancia Pero no puedo Saber todo Estoy en eso Algún día voy a llegar Y en ese día Seré perfecto Así que quizá No va a pasar En esta vida Pero Gracias por estar aquí Por favor Suscríbanse Para mantenernos En contacto Y con Toda tu sensualidad Roce El botón De like Con mucho amor Y cariño Te lo agradezco Nos vemos Les quiero Chao Chau 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 Gracias por ver el video.